hola naturalitos como están espero que muy 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 bien y bueno hoy les quiero compartir dos esmaltes para uñas de la marca de visu la verdad este por ahí estaba pendiente como seis barnices que no les he compartido y estaba así como que en la tarde como que me quería arreglar mis uñitas yo dije bueno voy a probar este rosa y dije bueno encima le voy a poner este y vean cómo quedó a mí me pudo haber encantado el diseño que yo según este inventé por acá se ve me dice no me las pinte muy bien estaba de ahí como que esté inventando colores pero la verdad se ven muy bonitos a mí me encantó la verdad vean este aquí se ve mejor la unidad ahí está ahí está puse primero este y después este y vean lo que lo que salió estaba muy padre me encantó la verdad y este se llama cosima de princesa es el 503 de visu y este otro es seda luminosa el 131 de visu ahí está pues a mí me encantó y yo dije bueno se los voy a compartir a mis naturalitos no soy una experta porque mis uñas son muy pequeñas pero vean qué bonitos estrellos quedan muy muy bonitos y ahorita la que estoy utilizando mucho es esta crema de almendras que compré en uno de los mercaditos aquí en celaya y es de a la cosmetic y huele riquísimo la verdad se las super recomiendo a mí me funciona muy bien porque siempre traigo con este frío citó que está haciendo mis manitas muy maltratadas y me estoy poniendo esta y me ha funcionado muy bien y bueno natural hitos pues por hoy ha sido todo por favor cuídense me mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando